Devolvemos la colección a los estudios centrales. Perdón, perdón, se acercan los manifestantes. Vamos a ver qué piden. ¡Queremos pabellón! 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 ...es hacer una solución activa que pasamos en educación física. Señor Alcalde, cuando nos ha ocurrido el coelhunt cubierto que nos prometió el árbol del puñet, pasamos mucho fiel invierno y mucho calor en septiembre, mario y junio, haciendo educación física en el patio. Ahora sí, devolvemos la colección a los estudios centrales.